A ver, el líder tras el Clásico, bueno, ya ha vuelto a las prácticas así de rápido. Estamos junto a Jorge Asturizaga. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo tomó, Diestrón, este empate? ¿Sabor a victoria, derrota? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Buen día. Hola, Eric. Buen día, buen día. Carla, hola. Hola, Mariana. ¿Cómo están? Aquí todavía con la resaca de tremendo espectáculo que se ha vivido anoche en el Estadio Hernando Siles. No, definitivamente todos, Jorge. Todos, todos, todos. Estamos ahí con los ojos llenos de buen fútbol, de lindo partido, de lindo espectáculo y todo aquello. ¿Qué pasa con el Tigre a esta hora? Te comento, el Tigre tenía que comenzar su entrenamiento de hoy a las 10.30 de la mañana. Con 40 minutos de demora, los jugadores salieron a la cancha. Se ha descartado una reunión interna de evaluación. También he hecho unos contactos y me descartaron la presencia del presidente. Me informaron que habían comenzado la labor con gimnasios. Y ahora los jugadores están pisando la cancha recién. Aquellos que han jugado gran parte del partido están realizando labor de recuperación. Y el resto está elevando la carga con fútbol en espacio reducido. Te puedo anticipar que Gonzalo Castillo va a ser titular en el próximo partido. Ahora ya está participando de la sesión de fútbol con aquellos que no tuvieron participación anoche. Y bueno, va a ser seguramente pareja con Valverde ante la ausencia obligada de Ismael Venegas. Otro detalle, Gabriel Esparza todavía no está. No lo he podido ver. Seguramente está en alguna sesión de fisioterapia o gimnasio. Y es probable que en las próximas horas, próximos minutos, perdón, salte a la cancha. Yo creo que sí, Jorge. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Ya nos decías vos recuperándote un poco de la emoción también de lo que se vivió en ese clásico. Anoche conociendo un poco también hoy. Me imagino que están entrenando, ya lo decías. Trabajo de recuperación. Los que jugaron más de 45 minutos. Y los demás también intentando acomodarse para lo que se le viene el fin de semana. ¿Cómo eran las caras en Die Strong? No sé si pudiste conversar con alguno de los jugadores. ¿Cómo toman este resultado en el que Die Strong iba ganando? No tranquilo, porque Bolívar realmente proponía también para intentar empatar y llevarse una victoria. Pero, ¿cómo se tomó el resultado por parte del conjunto achumania? Mariana, por lo que puedo ver acá, desde la distancia, hay rostros serios. Hay rostros serios. Generalmente las sesiones de recuperación son distendidas, trotando, charlando. Pero ahora no todos están con un punto fijo. Realizando los trotes y las caminatas. Mucho no se está hablando. Eso da una sensación, una respuesta de que el empate no ha caído bien. Más tomando en cuenta que estaban con tres goles encima en el marcador. Jorge, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Contame la logística. La logística del Tigre. ¿Tiene que jugar de visitante este fin de semana? ¿Cuándo se van? ¿Van a concentrar para que esto no vaya más allá? Y digo, dentro de lo que pueda afectar en la cabeza, ¿qué es lo que va a hacer el equipo de vieja? Bueno, se ha hecho habitual en esta seguidilla de partidos dar descanso a los jugadores que habitualmente están convocados para los partidos. Entonces, hoy la labor va a ser cortita de recuperación, elongación luego de los trotes y caminatas. Los que no jugaron sí van a elevar la carga, van a tener por lo menos una media hora o 45 minutos de fútbol. Y mañana va a ser exactamente lo mismo. Si Claudio Bias John decide no modificar los cronogramas, los planes de entrenamiento. En la tarde se van a Cochabamba para jugar el sábado con Universitario de Vinto a partir de las 3 de la tarde. No hay mucho por hacer, sí por corregir seguramente, pero que lo harán internamente con las sesiones de video, con las charlas técnicas y con las horas previas al partido. Después, el trabajo de campo es casi imposible porque la urgencia de jugar te obliga a modificar los trabajos previos. Seguro, Jorge, a ver, tú que estabas en el estadio y claro, nosotros seguramente también con esta sensación de gran partido, gran espectáculo, viéndolo desde afuera por la pantalla, si quieres, que también vivimos porque se transmite una tecnología única. Pero tú que estabas ahí, contanos por favor la vivencia de este partido, la cobertura. ¿Qué te ha marcado, Jorge, en este clásico paseño? No, pues un ambiente espectacular. De mucho tiempo se vio tremendo recibimiento a los equipos. Ya lo habíamos anticipado en la mañana, los chicos de la base de Stronger ya habían comentado aquí en el programa cómo iba a ser el recibimiento, dieron algunos detalles. A medida que pasaron las horas se hizo, el tema clásico era el tema del día. No había otra cosa que hablar, a pesar de que la ciudad estaba conflictuada ayer con bloqueos de parte de mineros, bloqueos de transportistas, pero igual la gente se dio modos para llegar temprano al estadio y vivir una fiesta deportiva. Y lo mejor de todo es que en la tribuna se vivió un ambiente de paz, algo que no ocurrió en la cancha. ¿Qué te ha marcado, Jorge?